Es un tratamiento que nos permite remodelar la silueta de nuestro cuerpo de una manera integral, 100% personalizado según las necesidades de cada persona. Para tratar la grasa localizada generalmente se utiliza aparatología, sin embargo este protocolo combina principios activos específicos que se aplican sobre la piel sin necesidad de activarlos con máquinas. Se trabaja 6 áreas específicas que es el busto, el abdomen, los glúteos, la pierna, brazos, mentón y doble mentón. Hoy le enseñaremos cómo se emplea este protocolo sobre el área del mentón o lo que popularmente conocemos como papada. El protocolo del tratamiento sería, se aplica 10 minutos un exfoliante. Durante el tiempo de pose se prepara un combinado de principios activos. Dentro de estos se incluyen componentes que favorecen el drenaje linfático, ayudan a reducir la flacidez, entre otros. Para potenciar su efecto se realizan diversas técnicas de masaje. La persona lo que va a sentir es un calorcito, en realidad no es algo que quema, para poder ayudar a tonificar un poco la piel y nos va a ayudar también a reducir la grasa y la flacidez. Posteriormente se coloca una mascarilla y se sella con papel osmótico para conservar el calor. A partir de la quinta sesión ya pueden ver los resultados, pero lo ideal por protocolo serían 10 sesiones. No se requieren cuidados posteriores, por lo que podrá continuar con sus actividades diarias al finalizar cada sesión. Si les gustó este video recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.